¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Beto. ¿Estás buscando ropa de los mejores creadores y completamente gratis? ¿Y quién no, verdad? En este video te voy a mostrar el evento FNASH por su noveno aniversario. Este evento inició el 1 de mayo y terminará el día 27. Ambientado completamente como una feria rural, podrás localizar los stands de las tiendas participantes en el centro y a la orilla del sim. En ellos podrás encontrar diversos artículos tanto para mujer como para hombre, entre ropa, cabello, accesorios, zapatos y muchas cosas más. Todo con un excelente precio. Además, por su noveno aniversario, FNASH nos trae más de 80 regalos. Si los quieres todos, debes de buscar estas cajas con listón azul. Para tomarlos, solo debes de ser miembro de grupo. Y ahora, estos serían los regalos de hombre que puedes encontrar en este evento. Sí, lo sé, son pocos, pero oye, son regalos. Y estos serían algunos looks de mujer que puedes crear con regalos de este evento. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!